Diego, encantado, buen partido hoy. Sí, sufriendo como siempre, un poco, pero bueno. Y el MVP de Sevilla. Sí, también, también, también. O sea, yo un buen torneo. Diego, jugaste en el WPT y en el circuito A1. Para ti, ¿cuáles son las diferencias entre estos dos circuitos? Bueno, la verdad es que jugué muchos años al cuerpo del Tour. Ahora ya se llevó, este es el segundo año que llevo con A1. Y bueno, la verdad que desde que empecé, el circuito ha crecido mucho. Ha crecido mucho. Yo sí que lo iba siguiendo un poco ya desde mis últimos tiempos en el WPT. Antes de pasarme, iba siguiendo un poquito lo que era el APT, que ahora es igual. Pero no es lo mismo verlo que luego meterse y jugarlo. Y la verdad que desde que empecé a jugar hasta ahora, el crecimiento ha sido muy grande. Cada vez más chicos jugando. Creo que es un circuito que va en crecimiento. O sea, el otro ya era un circuito que ya estaba formado. Este es un circuito que va en crecimiento, pero va en un crecimiento aceleradísimo. Porque la verdad que de un año para acá ha crecido muchísimo. Y me imagino que seguirá creciendo porque la verdad que se está haciendo muy bien. ¿Y para ti qué son las cosas que has más cambiado en este circuito? Un circuito bastante familiar, la verdad. Bastante los jugadores con el tema de la asociación que hemos creado y eso. Hacemos bastante parte, se nos escucha bastante. Hemos logrado hacer cambios que pensábamos que era mejor para nosotros y para el circuito. Y el circuito los ha aceptado sin ningún problema. Yo creo que esa es la mayor diferencia con respecto a otro circuito. Que lo vamos creando un poquito entre todos. Y la verdad que creo que el crecimiento también se da a que lo hemos podido crear entre todos. Entre los dueños del circuito y los jugadores. Y menos la misma cosa para el nivel también, que cada año crece también el nivel de los jugadores. La verdad que sí, como te decía, desde que empecé el año pasado a principio de año, ahora a este principio de año el nivel ha sido, te diría que más que el doble. O sea, que ha crecido muchísimo. Muchos chicos, se nota desde las primeras rondas. Yo cuando empecé, bueno, son todos duros, ¿no? Pero no tiene que ver las primeras rondas, las 16 avos, octavos, como, bueno, ya has visto. O sea, ayer fue una guerra, hoy fue una guerra, 7-6, 6-4, son todos partidos complicadísimos. Hay que luchar mucho para ganar. Y eso es que el nivel de, no solo de los de arriba, sino de todo el circuito ha crecido mucho. Y la verdad que eso hace que el circuito crezca. Los vemos también hoy con los dos, Job, y Ruma también con los portugueses. Y Pupo, increíble. La verdad que sí, increíble. Son dos chicos jóvenes. Ahora mismo no se viven la edad de ellos, pero son muy jóvenes. Y vieron que una pareja buena, como es la portuguesa, que lleva tiempo en el circuito. Al final, sus primeros cuartos, la verdad que felicitarlos. Y ahí se ve un poco el crecimiento del circuito. Es que ahora en el A1 es un circuito con muchos jóvenes, como lo he dicho antes. Y nuevos jugadores llegan cada año. ¿Qué piensas de eso? ¿Es difícil para un jugador que cada año juega este torneo de ver muchas jugadoras? Sí, la verdad que sí. Bueno, lo que te decía el año pasado, este principio del año, es increíble la cantidad de jugadores que se han acercado. Más allá de los que ya estaban, que han mejorado su nivel, que se lo han profesionalizado más, por decirlo de alguna forma. La cantidad de jugadores que han llegado. Yo creo que el tema de las previas, que hacerse las previas internacionales acá en Madrid, previas en Argentina. Eso ha ayudado mucho a que los chicos se puedan acercar. Porque muchas veces los chicos de España lo veían más inaccesibles porque las previas eran en su sitio. Yo qué sé, ahora la previa de Buenos Aires, va a haber una previa en Madrid. Entonces, eso hace, igual que lo de Sudáfrica, hace que muchos más chicos se puedan acercar y puedan ser parte del circuito. Y la verdad que eso es buenísimo porque nos va renovando un poco a todos. Que cuanto más gente juegue y más competencia haya, nos va haciendo mejores a todos. ¿Para ti qué es la cosa más complicada en este circuito? ¿Qué es viajar, el nivel? Y yo llevo muchos años y la verdad que cada vez los viajes me van costando cada vez más. La verdad que me van costando cada vez más los viajes. Pero bueno, tú dices, bueno, ya después de tantos años estás acostumbrado. Estás acostumbrado pero también te va costando ya el estar fuera de casa, el estar tanto tiempo lejos de la familia, de la mujer. Son cosas que van costando. Pero bueno, hace parte de esto, ya lo tenemos asumido y hay que seguir. Hay que seguir, mientras se pueda hay que seguir. Bueno, pues muchas gracias Diego. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.